Le cuento que de acuerdo a la encuesta que realiza el Banco de México a inicio de cada mes, que difunde a inicio de cada mes y que publica justamente ahora con respecto a los datos de febrero, mostró que mantuvieron sin modificación su expectativa de crecimiento. Es la primera vez en bastantes meses en donde no hay un deterioro en la perspectiva del crecimiento del PIB. De acuerdo con los 34 grupos de análisis consultados por el organismo central, al cierre de 2017 el PIB de México tendría, de acuerdo a las proyecciones, un avance de 1.49%. Hay que recordar que apenas en diciembre los especialistas anticipaban una expansión superior al 2%, pero claro, ya con Donald Trump en la presidencia el asunto se ha deteriorado. En tanto, los analistas indicaron que entre los principales riesgos a los que se enfrenta nuestra economía son la debilidad del mercado externo y la economía mundial, así como la inestabilidad política internacional, es decir, Donald Trump. También mencionaron las presiones inflacionarias. Por otra parte, los grupos de análisis esperan que 2017 termine justamente con una inflación de 2.39% a tasa anual, esto es mayor al 5.25% que anticipaban apenas en enero. Con respecto al tipo de cambio, la perspectiva es positiva, esperan que la moneda nacional se ubique en 21 pesos con 15 centavos frente al dólar, lo que implica 55 centavos menos que lo que veían hace apenas un mes. Así que ahí también una perspectiva bastante positiva, sobre todo si consideramos el entorno en el que se está moviendo la economía nacional por el reto formidable que significa la renegociación del TLC.